Bienvenidos a este nuevo video para el canal y bueno chicos, hoy vamos a conseguir la última skin del torneo que además hoy es el último día de esta temporada. Bueno, no es el último día porque mañana hay un poco de tiempo, por la mañana. Pero para mí es el último día porque ya sabéis que yo tengo la escuela y pues mañana podré entonces. Hoy es el último día que me he quedado. Y vamos a recolectar la skin del torneo que actualmente es una de las mejores skins del juego. Y no solo eso, ya que también han metido la 0.50.1. Sí, ayer como recordaréis, metió en la 0.50 pero han metido ya un día después literalmente la 0.50.1. Y diréis, ¿por qué han solucionado algún bug? Pues sí, han solucionado algún bug y diréis, ¿partidas personalizadas han metido alguna? O sea, de rondas de las personalizadas. Pues dejadme deciros que no. No han metido ni una. Oye, no he visto el... ¿Qué? Espera. ¿What? Que no encuentro... ¡No encuentro! ¿Lo han eliminado? ¿Han eliminado la Elimination Base? No lo creo. No sé, bueno, no sé si han eliminado la Elimination Base, el mapa de Elimination Base. Digo, qué susto. Creo que no, pase. Y también, chicos, os voy a decir por qué han metido esta actualización. Realmente un día después de la 0.50. Bueno, dejadme suscribiros. Y es porque, mirad, si nos vamos aquí... Es por... Y tiene que ver con Samu. Pues es literalmente por un cabreo que se llevó. Y bueno, nada más... Cuando él lo ve, se ríe muchísimo. Os voy a parar la musiquita y os lo voy a enseñar. Lo voy a bajar un poco. Y es que mirad el cabreo que se lleva. Bro, ¿te has quedado fuera o no? Mirad el cabreo que se lleva por el bug. Porque mirad, antes había un bug. Porque me imagino que ya lo sabréis. Y es que había un bug antes, en la 0.50. De que si hacías plancha, bueno, doble salto. Pues que tardaba muchísimo en levantarse. Pues mirad lo que le pasa a Samu. Mirad el cabreo que se lleva por ese bug. Mirad, no, un poco antes. Mirad, se plancha. Y tarda muchísimo en levantarse. Mirad el cabreo. ¡Mierda, la totalización de mierda esta! ¡Tío, que no se levanta el puñeco! ¡Le voy a meter un puñetazo que no va a querer otro! ¡Qué as! De verdad. Tío, no sé por qué me da tanta gracia. Samu le da muchísima. Dios, de verdad. Dios, me da muchísima gracia. Mirad, le tarda muchísimo. Es que, mejor la puta mierda, la totalización de mierda esta. Tío, que no se levanta el puñeco. Le voy a meter un puñetazo que no va a querer... Bueno, mejor me paro. Me paro, me paro. Pues bueno. Y ahora ya sí que sí, vamos a jugar la partidita. Y chicos, sí o sí la tenemos que ganar. Pero bueno, primero vamos a ir con la tienda. Bueno, es la luneta gratis. Bueno, ya sabéis que no nos va a drogar. Chicos, no digáis que como Dios casi te toca, ¿por qué no te sorprendes? Porque no me iba a tocar, lo sabéis, ¿no? Luego, esta oferta creo que ya... Estas dos creo que ya estaban. Luego esta también estaba. ¡Lo ha metido el Orbi! No, 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 no. No me da que sea porque no se ve en el vídeo. Mira, mira, mira. Yo tengo aquí lo BS. Mira, no. Porque mira, tengo aquí una oferta. Le doy. No se ve en el vídeo. Aunque yo sí la veo. Porque no tengo lo de compartir pantalla. Si lo tuviera... ¿What? 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 ¿Qué? Se me ha rebugueado. ¿What? Pero voy a iniciar, tío. Se me ha rebugueado. ¡Tío, no! ¡Bro, ¿qué le ha pasado? ¡Está bien! ¡No puedo hacer nada! No entiendo. ¡No puedo hacer nada con el está... Vamos a cerrar la ventana. Vale, tío. Le ha costado cerrarla. Dios, pensaba que me iba a quedar sin PC. Bueno. Vale, le voy a... No sé por qué me salió. No sé por qué me salió. Como está muy listo. No sé por qué. Y vale. Ya lo tengo aquí. Ahora se ve, ¿no? Vale, sí. Luego, han metido... De momento... Bueno, han metido esta ruleta exclusiva. Que tiene el demonio este. La Fly Clean. Tiene el unicornio, en la nubes. Luego ya... A partir de aquí ya... Todas las skins son normalitas de ruletas. 125 que más también. Tío, todas las ruletas que está metiendo está en la hora. Tío, vale lo mismo, bro. Luego... A ver, la oferta del Orbit. Como os dije. Que vale 12 euros. Tiene el Orbit. El emote este de... De... De meditación. Que creo que vuela. Y el Moonwalk. El baile este de... El de mi vídeo de... Tío, 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 tío. Luego... Han metido un skin... De hace dos años casi, yo creo. Y con este emote de la corona de animación. Y las pesadas de... Calavera. Y luego por 5 gemas. Lo de la animación del que... Se tira el suelo y está triste. Pero bueno. Vamos ahora. Y así que sí. A jugar la partidita. Y va. Y la tenemos que ganar sí o sí. Si no, no podemos conseguirlo. ¿Verdad? Me he enrollado bastante, la verdad. Pero bueno. Mira, mira, mira. Voy a activar la cámara. Ah, no. Si no, no la tengo configurada. Porque... O sea... A ver, perdón, perdón. O sea, es que la tengo desactivada. No. Y por eso no aparece, pero... Está puesta la cámara. Mira, le he dado a poner. Y no. No aparece. O sea, tuviera activada. Si estaría ahí. Y es que mira, os voy a enseñar por qué ya no hay bug. Y se notará bastante, la verdad. Que mira, ahora mismo. Si yo hago la plancha. Ya no tarda un huevo. Jolín, qué pesados. Mira, ahora. Si me plancho, ya tarda lo mismo que antes. Es que tío, la gente... Yo también me cabré. Hombre, no tanto como Samu. Obviamente. Que tío, la cámara se le fue a tomar por saco. Jolín, tío. La sensibilidad del ratón la tengo súper mal. Le tengo que quedar súper fuerte para hacer... Dios. Le tengo que quedar súper fuerte. No lo veis porque no puedo tener la cámara. O sea, sí la tengo, pero... O sea, tengo ya la cámara puesta, pero... Es por si me uno al mí y para que vea mi cara y eso. Y también ya tengo que configurar en el OBS. Pero es para hacer, no sé, una prueba. De hacer como un vídeo con mi cara, no sé. Entonces hago un vídeo mostrando el ratón y el teclado. Dío, me gustaría tener un ratón de cinco teclas. La verdad. O sea, de cinco botones. Estaría bueno. Hostia, el tío este... El pollo cae en la trampa. Chao. Vale. Y bim, 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 bim. Tiritiritititin. Bueno, hice ahí corte. Cuidado. No sé, tío. Pensaba que iba a hacerla salvada. Y mira, esa skin... Mira, esa skin es la que voy a conseguir en este vídeo. Bueno, si no me tiran ahora, la conseguiré en este vídeo. Si no, tengo que grabar otra. Jolín, tío. ¿Cuánta suerte hay que tener para que le dé un puño en su cabeza? Que, bueno, ni le iba a afectar. O sea, ni le iba a afectar. Entonces... Uy, está retrasado. Mira, cuando tenga el tornado voy a hacer una foto para la miatura. Porque si no, tengo que jugar otra partida. Y bueno, tengo el riesgo de perder gemas. Y ya me va a dar igual eso. Porque... Ya no voy a necesitar. O sea, ya puedo jugar este torneo cuantas veces quiera. Sin perder gemas. O bueno, sí, me podrían... Me pueden dar XP. Sí, también lo podría jugar. Aunque ya tenga todo. Necesito también XP para el pase. ¿Cierto, chicos? Recordad que mañana sale la nueva temporada de los torneos. Y he visto que hay un candibear azul. Y también que hay... Que está la banana dorada. Yo pensé que iba a salir en pase, pero no. Bueno, hay un vídeo de Samu en el que aparece eso. En el que os dice lo que hay. En el nivel 15 está la banana dorada. Y va a ser mi primer emote... Mi primer emote... Que voy a tener el normal y el mejorado. Digamos. En fin, la banana está normal. La cosa, la que tengo ahora mismo. Y la dorada. Que la verdad creo que no hace nada. Porque un día creo que usé hacks. Y la usé y no hizo nada. Fue como una banana normal. Porque un día creo que me puse hacks. Me puse la banana dorada. Y literalmente fue como una banana normal. Solo con un brillo ahí dorado. Era un poco lamentable. Es que, tío, el único emote que se hace efecto... Cuando como que está mejorado es el puño de fuego. Porque se empuja más. Es que, tío, los otros emotes... ¡La patada! De agua es igual que la normal. Luego, el abrazo. Es igual, solo con un efecto de electricidad. Y luego, la banana dorada es simplemente una banana. Es una banana. Como esta. Pero en vez de ser dorada, es dorada. Como la skin. Chicos, también os quiero decir una cosa. Que el nuevo evento que van a sacar de los Rabbids, donde van a volver, vamos a tener que conseguir más de 30.000 desatascadores. Aunque creo que no va a ser desatascadores. Creo que va a ser una cosa diferente, pero que se pare. O sea, en inglés se llamaba Toilet no sé qué, entonces... Me acuerdo que sean desatascadores, pero con otro diseño. O tal vez no son desatascadores, quién sabe. Vale. Por favor, no te... No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. ¡No me lo creo! No me lo creo. ¡No me lo creo! Bueno, voy a hacer corte y os muestro... Y bueno, ya os digo... Os muestro la partida. Aunque no sé si podré jugar con la skin, pero bueno. Os voy a hacer corte y os enseñaré la partida de la final. De otra partida. O tal vez no, es final, ¿eh? Quién sabe, pero bueno. Hasta ahora. Es que, tío, soy retrasado. Es que por... Tío, ¿cómo me he caído? Me cago en el muñeco. ¡Me he eliminado en la primera ronda! ¿Por qué un tío me ha abrazado, tío? Y me he muerto en el muro este de los palos, tío. No me lo creo. Bueno, mando 50 y lo tenemos. Tenemos el Twister. Tío, está guapo. Bueno, reclamamos esto. Y ya tenemos todas... Aunque bueno, yo creo que debería poner 7.970. ¿Por qué? Porque tenías 7.920 y si te quedas en primera ronda te dan 50. Pero no. Vamos a reclamar el Twister y tenemos temporada acabada. Buenísima. Vamos a equipárnoslo. Temporada completada. Buen trabajo. Tío, nueva especial. Vamos, esa cosita es mía ya. Y es que encima hay una cosa... Una propiedad única de esta skin. Y es que... ¿Veis que hay como skins que salen ahí volando, no? Pues solo van a salir skins que tenga. Por ejemplo, en esta foto sale que puede salir la skin esta. Pero a mí no me puede salir porque, como podéis ver, esa skin yo no la tengo. O sea, la tengo pero en la versión está oscura. Y por eso esa skin no me aparece. Me sale, por ejemplo, no sé... Mira, una skin creo que era rara. ¿What? Me acabé de salir. Creo que me... ¿What? ¿Qué? Acabo de ver ahí que me ha... ¡Pero que es falso! Que después hay skins que no tienes. Vaya caca. Jolín, eso era falso, pero bueno. Vamos a jugar una partidita. Pero no... Bueno, sí, la vamos a jugar del Block Dash. Y para que el vídeo no sea tan largo. Tan largo. Vamos a jugar simplemente... Eso os voy a enseñar una partida de la final. Así que, pues bueno. Nos vemos también hasta ahora. Ahora sí que sí. Madre mía. Venga. Vaya, estamos aquí en la final. Es que, chicos... Eh... A ver, perdón. Es que, tío, chicos. Acá descubrí una cosa. Y es que... ¿Qué hay dentro del tornado? Pues, bueno. Es una pregunta que me acabo de decir ahora. Es que, bueno, chicos. También os digo la cosa. En la skin molesta... O sea, es poco. Como un poco grande. No digo nada, pero es como... Como bastante grande, ¿no? Molesta un poco. Pero bueno. Cuando más la usas, más te acostumbras. Y bueno, está guapa. Chicos, tengo una pregunta. Y es... ¿Qué iba a haber dentro del tornado? O sea, justo en el fondo. Vamos a descubrirlo. No creo que nadie... Lo he intentado todavía. Pero bueno. Es... Y diréis... ¿Cómo lo vas a hacer? Pues simplemente haciendo una plancha para atrás. Y vamos a verlo. Hombre, si no me pegan, lo podrá hacer. Y vamos a verlo. Tres, dos, uno. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Se puede ver el suelo! Chicos, mira, mira, mira. Mira de esto. ¿Ves? Se puede ver el suelo. Y diréis... Vale, tal vez es del tornado. No, porque mira. Si lo hago aquí en la línea... ¿Ves? Se ve la línea. ¡Ostras! ¡Qué locura, ¿no? O sea, justo ahí en el final del tornado se puede ver el suelo. ¿What? No, 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 no. ¡No quiero perder! ¿Es en serio? O sea, ¿es en serio? ¿Cómo puedo perder de esa forma? ¡Dios mío! Estoy malísimo. Bueno, es que me han pegado, ¿sabes? O sea, no me han... Bueno, es que ni se me han pegado. Pero bueno. Vamos despidiendo el vídeo por aquí. El vídeo. Espero que os haya gustado. No olvides dejarle like, comentar, suscribiros. Y bueno, al menos ya tenemos el tornado. Aunque en esta partida solo nos han dado que es belleza, pero no. Bueno, voy a ver si también se manda alguna cosa en el pase. ¿Quiero comprobarlo? No, no he conseguido nada. Bueno, me queda aún todo esto. Bueno, vamos despidiendo ahora. Sí que sigue el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. No olvidéis dejarle like, comentar, suscribiros. Y para acabar el vídeo vamos a... Espera, voy a hacer una cosita. A ver. Yo soy babusa. Baboso. ¡Qué asco! Espera, no, mira. Vamos a hacer una... Que al final me clasificaré yo. Ah, no, que es el de directo de Samueste. Pero que... Espera, se lo siento. Para acabar el vídeo quiero colocar aquí. Una cosita. Es hacer así. Y como quiero acabar el vídeo de... Bonita forma. Pues silenciemos la musiquita. Lo pones por aquí. Y disfrutad. ¿Te has quedado fuera? ¿Soy malo? No hay más. La primera... Bro, estamos en la primera... Estaba... Estaba en la primera que era de... Bro, ¿te has quedado fuera o no? Sí. Sí. En la primera de las... Es que, es que... ¡Hijo, la puta mierda! La totalización de mierda esta. Tío, que no se levanta el puñecú. Le voy a meter un puñetazo que no va a querer. Chao.